¿Qué son los sistemas agroalimentarios locales? Por tanto, buscan las economías de escala mediante la reducción de los costes. Eso implica integración horizontal y una cosa que desde mi punto de vista es muy importante, la desmercantilización de un montón de intercambios. Es decir, yo te doy el esterco camisora porque soy ganadero y tú me das una parte de la serie de intercambios no monetarios que han sido siempre normales en el ámbito rural y que sin embargo hemos perdido justamente con el proceso de mercantilización que funciona del capital, obviamente, que se ha producido en otros pueblos. Por tanto, estos sistemas agroalimentarios locales no están basados en el mercado externo, en la exportación y la especialización, sino están basados en el mercado interno. En que proporcionar a los ciudadanos que producen el mejor de los productos posibles con la máxima calidad. El objetivo es conseguir la máxima autonomía alimentaria y evidentemente está facilitado porque existe una vinculación biofísica y cultural con el territorio, por ejemplo, a través del patrimonio de semillas, de variedades tradicionales que venimos cultivando. Hoy, hoy, esta mañana, que este mecanismo de especialización en indicaciones geográficas protegidas o por cierto producto, acaba haciendo que la mayor parte de la gente que vive en el medio rural coma la peor de las comidas posibles, que viene, se sabe bien de dónde, producida a bajísimo precio y sin ningún tipo de garantía. Mientras que lo más, de mayor calidad, lo mejor se exporta fuera. No siempre en beneficio de los propios productores, o diríamos casi nunca en beneficio de los propios productores. Claro, esto permite estrechar las vinculaciones entre todos los agentes de la cadena, incluida la solución de insumos. De tal manera que estos sistemas agroalimentarios locales de base agroecológica se convierten en agentes de acción colectiva y de autoorganización social. Y evidentemente implica un empoderamiento y un reforzamiento de la autoestima y de la capacidad de presión para cambiar el régimen institucional por parte de los campesinos y de los consumidores. Ya Saxifa 4. Y elrez, el Palancio. Estas cosas podemos cambiar acá que están tomando aquí. La Celtusa. Alcáñigo. Son vosos sangat importantes.